Compañera, señor estudio principal, así es, ha comenzado ya y las preguntas que les han hecho, ¿por qué quieren regresar al Partido Liberal? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y qué pasará después de un proceso interno? Seguimos escuchando en este momento cuando se le plantean las preguntas. A Indira, pero no voy a hacer una pregunta. Hace dos semanas nosotros lo recibimos, una comisión del Central Ejecutivo lo recibió aquí, en este mismo salón, y le hicimos una observación y una advertencia. Vienen al Partido Liberal a competir. Conocemos el partido de cada uno de ustedes y sabemos que son hombres y mujeres de lucha. Y se han hecho en el trabajo político de esa manera. Yo solo quiero hacerles una observación. Y es que es necesario que la bancada ahora, bancada del Partido Liberal, de la cual ustedes van a formar parte, debe ser una bancada de oposición. Y eso es lo que los liderazgos de todo el país están reclamando. Una bancada de oposición. Agradezco la presencia del precandidato presidencial, de su equipo de campaña y de todos ustedes. Le voy a ceder la pregunta a Lídera. Seguimos escuchando las preguntas que se están realizando al equipo de Jorge Calix. Vamos a seguir escuchando. Este es un informe especial. Muy buenos días, bienvenidos a la sede del Partido Liberal. Voy a ser breve. Yo espero que este blanco ahora sea el que vive en la bandera de usted. Este es un informe especial. Está en ese negro que da la oscuridad en 30 meses de este gobierno. Así que abracen con mucha fe y con corazón el rojo, blanco y rojo del Partido Liberal. Este es un informe especial. Vamos a seguir escuchando porque es una comparecencia pública. Hay preguntas por parte de las autoridades del Central Ejecutivo y también hay respuestas por parte de los solicitantes de reingreso. Escuchamos al presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosa. Tiene la palabra el secretario de Promoción Institucional, don Ryan Dagger Elmayar. Este es un informe especial. Buenos días. No voy a preguntar. Confío en su valentía. Confío que ustedes tuvieron valor de dejar el poder y venir a luchar por convicción de la Honduras que ustedes tuvieron. Este es un informe especial. Y confío en Ores, que lo conozco hace tiempo. Y voy a tener fe que ustedes vienen al partido porque creen que la institucionalidad del país está en peligro y juntos podemos reconstruir este país. Gracias. Este es un informe especial. Fue la palabra doña Rosindira de Raudales, secretaria de Defensa del Ambiente. Este es un informe especial. Yo propuse que estas audiencias se celebraran así como se están haciendo en este momento para conocerlos, para darle relevancia a este evento y sobre todo para que ustedes también conocieran a su partido. Dicho esto, creo que no le voy a hacer preguntas. Le voy a hacer sugerencias, exhortaciones. Sean ustedes bienvenidos al partido del que nunca debieron haber salido. Todos aquí escuchados que su abuela, que el primo, que mi mamá eran liberales o que yo era liberal. Pero les exhorto a que no salgan corriendo de su casa en el momento que el partido más los necesitaba. El doctor Sabián ha dicho que él formaba parte de los federales de resistencia. La resistencia, la verdadera resistencia, está en esta casa de 133 años. Y, desgraciadamente, al liberalismo y a las cosas buenas se vienen por convicciones. Lo triste es venir por trituración. Así que les pido que cuando la noche sea más oscura, entiendan que es en esta trinchera donde se debe pelear. Esta es la casa de las libertades. Este es el seguro de vida de la democracia jurídica. Entonces, salir corriendo a la primera, creyendo en cantos de sirena, les ha demostrado que este no era el camino. Así que ahora los exhorto, para que se incorporen cuanto antes a la bancada. Es más, les pido que hasta cambien de sitio y se vayan para el otro lado, porque ahí es donde deben estar. Acompañen a nuestra bancada. Fúmense a la bancada. Y les pido, les pido, como liberal, no nos decepcionen. Sépan que acá los vamos a defender como un padre y una madre defiende a sus hijos. Pero ustedes respétenlos como sus padres y sus madres, que en el sentido figurado les estoy diciendo. Esta casa los va a defender, los va a cubrir y los va a proteger. Pero también ustedes, no salgan corriendo a la primera. Muchas gracias. Pasen a la derecha. Las preguntas que son planteadas por las autoridades del Central Ejecutivo. Seguimos escuchando al presidente del Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal. Este es un informe especial. Muy buenas tardes. Un gusto saludarles a todos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ah, es cierto. Muy buenos días. Es un gusto dirigirme a todos ustedes. Mi nombre, como dijo nuestro presidente, Manuel Alejandro Andino. Vengo desde Puerto Cortés. Represento nada más y nada menos que la juventud de nuestro Partido Liberal. Y como cada uno de ustedes lo dijo antes, saben que la juventud es eternamente rebelde. Así que yo hago mía las palabras y la pregunta que hizo nuestro vicepresidente, que creo que es la icónica que tenemos todos los liberales. Queremos saber si en verdad ustedes están dispuestos a estar y a seguir en esta casa, pase lo que pase. ¿Verdad? Creo que es un compromiso y yo quiero que los medios de comunicación hoy dejen acabado esto porque va a ser histórico. Y este va a ser el compromiso que ustedes van a tener no solo con el Partido Liberal, sino que con el pueblo de Honduras. Entonces mi pregunta sería dirigida estrictamente y preguntarles, ¿están dispuestos? Y ojo los medios de comunicación. ¿Aguardarle lealtad a esta casa? Muchas gracias. Bien, han escuchado entonces cómo responden los diputados que acompañan a Jorge Calix. Están dispuestos a respetar los principios del Partido Liberal. Sigamos escuchando. Bueno, en este momento se le da la palabra a María Araceli Leiva. Bien, muchas gracias a nuestro compañero.